Y vamos a ver qué regalitos nos traen, porque aparte de venir de manteles largos, vienen con la buena actitud y las ganas de compartir con los guayabos la buena música. ¿Cómo están? Aquí en Calina tenemos a Kike Giles, a Vero Salgado y a Roy Giles. Bienvenidos y muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡Los Giles! ¡Y cómo dice Giles! ¡Ay, se escucha increíble! Y cómo dice Giles, híjole, es súper pegajoso. Incluso, antes de que yo supiera quiénes eran, o sea, se pega, realmente se pega. Es que nos escuchamos en bodas, bautizos, cristianos, en todos lados. Hasta en la sopa, ¿no? Hasta en la sopa, exactamente. Pero bueno, cumplen 29 años, entonces, desde que yo estaba chamaquita los he escuchado, imagínate. Apenas, ¿eh? Apenas, 18. Híjole, casi, casi. Pero cuéntenos, ¿cómo va a estar el festejo? A ver, Roy. Claro que sí, estamos muy contentos aquí en ese súper programón. Les habla Roy Giles, como ya dijo, la licenciada es un evento múltiple, la fiesta más grande de Morelos. Y bueno, lo festejamos en dos balnearios, con el calorcito que ya está todo lo que da. A partir de las 10 de la mañana el acceso. Y bueno, toda la familia morelense ya hace una tradición festejar con sus amigos los Giles. Ahora ya 29 años, casi 3 décadas. Imagínate, no, hombre. No, ya, ya, ya. Ya llovió, la verdad. Muy orgulloso. Fíjate como anécdota, cuando llevamos 8, 7 años, como que nos da la penita. Sí, hay que quitarnos, ¿no? Hay que decir que 3, hay que decir 4. Ahora con mucho orgullo realmente estamos cumpliendo 29 años, ya casi las 3 décadas, repito. Y el favor de Dios primero que nada nos tiene con salud, nos tiene con vida. Y nuestra gente, los medios que también no nos abandonan y cada año festejamos increíblemente bien. Se va la gente con su pollito, Vero, con el arroz, con los mojitos duros. Su pan bimbo. Perdón, con su pan. Sí. Están festejando. Pero yo no puedo decir que es el que más me gusta. Sí. No pasa nada. El integral nos gusta. El integral. Y bueno, con una camada de compañeros, que hay un cartel importantísimo. Vamos a estar ahí 10 agrupaciones, orquesta Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Salteros muy buenos, que es una música increíble. Los amigos de Grupazo Ladrón. Exacto. Van a estar también los clasiqueros, Los Quiero. Los Quiero. Van a estar para el recuerdo. Gracias, gracias. Lo está diciendo que los quiero. Yo también los quiero. De la música del recuerdo, los hermanos Carrion, con temas muy hermosos, como Cerezo Rosa y otros. Por ahí, los amigos de los dandis. Y eso es para la gente grande, para que la gente disfrute. Esto está muy balanceado, pensando en que la gente grande, tanto como chica, tenga un esparcimiento digno y que se siente bien esa vez. Es un ambiente familiar. Así es. Totalmente. Así puede llevar la licenciada bebé a su mamá y ella, y las dos van a disfrutar con la misma intención. Todas sus bandototas. Bien guayabera la bandotota. Platíquenme tantito, ¿qué se siente tener a tantos fans que año con año siguen festejando con ustedes, que los siguen queriendo, que los ven en la calle y se toman fotos? ¿Qué se siente? Bien bonito. Es que es algo que no se puede pagar, porque sinceramente tú tienes un trabajo y te esmeras por hacer lo mejor que puedes, ¿no? Entonces, cuando hay una respuesta de la gente positiva, pues qué bonito, ¿no? Ya son 29 años y nos han aguantado. Y es más bonito cuando vas por la calle o te invitan a una fiesta, aún sin conocerte, y ponen tu música. Y, híjole, pues se siente bien padre, ¿no? O sea, nervioso. Y luego cuando te conocen y ponen tu música porque estás ahí, pues ya terminas bien engilado, pues. Sí, claro. O sea, tiene su término, engilado. Vamos a engilar este fin de semana. Este fin de semana, domingo. No se olviden, amigos, domingo 22 de marzo, punto de las nueve de la mañana, San Ramón y el Almeal de Cuautla, mis amigos. Es una tarea familiar totalmente, hasta que el cuerpo aguante 10, 12 de la noche. Hay música, son 10 horas de música. Ya ha pasado mañana. A ver, tenemos una llamadita. Vamos a ver quién está del otro lado de la línea. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, hola. ¿Quién, perdón? ¿Cómo estás? ¿En dónde escuchas a los hijos de La Guayaba? Perfecto. ¿Quieres ir a ver a Los Giles este domingo? Perfecto. Oye, ¿tú eres fan? ¿Cuántos años tienes? Mira, el niño nació con los giles. Nació con los giles del 86. A lo mejor es mi hija. ¡Papá! Entrada gratis, ¿no? Pues ahí está. Tú pídele los boletos a ellos para que te digan cuántos te van a regalar. Ahí están, son todos tuyos. No, no. Bien, 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 te estamos escuchando. A ver, ¿cómo vas a pedir tu boleto? No, ahora sí que no dijimos la dinámica, pero pues este... Que se eche una cancioncita rápido. A ver, cántate un pedacito de una canción de Los Giles y el boleto es tuyo. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Te has ganado una actuación en tu fiesta próxima de quien quiera. Salve. Vayajito Tinguiricho que nos acompaña aquí. No, ella quiere ir al baile. Ah, perdón. Ahí está, ya tienes tus boletitos. ¿No sale? ¿Sale, vale? No cuelgues. Repite, no cuelgues. Te van a tomar los datos. Gracias. Gracias, adiós. Oye, está padre que se saben las canciones. Eso siempre da más gusto. Sí, sí, por supuesto. La chica de hacer un tema que siempre lo he dicho, un tema que entró de relleno al disco número siete. Un tema que lo metimos y decías, ¿qué canción tienes? Pues tengo esta. La abra está bien gacha. Digo, no me gusta. Así dije, así dije. Y nadie sabe, fíjate, esa canción fue en el trancazote. En serio. Y sigue siendo, sigue siendo en trancazote. Y hasta la vez es una de las banderas importantes de Los Giles. Pues muchas felicidades. La invitación está totalmente abierta. Los Giles cumplen 29 años. Y el domingo 22 de marzo a las 9 de la mañana en el balneario San Ramón. Así es, aquí en Chico Coac y el balneario El Almeal, en el mero centro de Coahuila. Así son, el mismo día, a la misma hora, a las 10 de la mañana es el acceso. Y de ahí hasta morir, los grupos vamos a ir los intercalandos y hay música todo el día. Exacto. Nada más, ¿dónde puede comprar la gente sus boletos? Pues en los lugares autorizados. Sí, estamos aquí, por ejemplo, en Supercierto Blanquita, en Ocotepec, en las relatorias Guatanave. ¿Lo podemos decir? ¿Qué es el barrio? En Tejalpa, disco qué. Este, disco móvil, Canadá. Musicasa. Musicasa, Tejalpa, el Vicercumbia en Zapata, el balneario San Ramón. El mango de Chicuncuac. El mango de Chicuncuac, este, híjole, no. Pues todas las dudas. Ahí está la información. Y que tenga duda, por ahí están las, este. Y está también la mencionada. Publicidad. En redes sociales también nos podemos encontrar, como los Giles. Como los Giles México, en redes sociales. Giles México, pues ahí está. Ahí está, muchísimas gracias por visitarnos. Mucho, mucho éxito y muchas felicidades. Ustedes también, los hijos de la Guayaba, somos admiradores. Aquí a su casa. Muchas gracias, gracias por visitarnos. Que la paz es genial. Salen, nos vemos el domingo y nosotros fuimos. ¡Los Giles! Y como dice Giles. ¡Woohoo! La siguiente canción es para Ana que nos escucha desde Avenida Cuauhtémoc y es La vida es un carnaval. Y hay que disfrutarla y vamos a bailar. Esto es de Celia Cruz. Aquí en Los Hijos. De la Guayaba. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!